Buenas, mi nombre es Iago y para quien no me conozca soy enfermero de urgencias en Reino Unido desde hace cinco años. Normalmente me gusta darle un toque de humor a mis vídeos, pero en esta ocasión me gustaría tomarme el tema más en serio y me gustaría mandarle un mensaje de apoyo a todos los que en España estáis viviendo esta situación de cuarentena forzada. Por supuesto no me gustaría olvidarme de nuestros hermanos en Latinoamérica, en donde también se están notando los efectos de esta pandemia y están liando con cuarentenas que incluso son más duras que la que tenemos en España. En este vídeo quisiera dar un mensaje positivo y de apoyo, pero también me gustaría extender la mano a la sociedad. Más adelante dejaré un número de teléfono en el cual me podréis hacer llegar cualquier preocupación que tengáis con respecto al coronavirus. Así que por eso es muy importante que me ayudéis a difundir este vídeo lo máximo posible, ya que de este vídeo no sólo te puedes beneficiar tú, sino que cualquier persona que pueda estar en casa preocupada, sin saber qué hacer y lo esté pasando mal. De verdad que quiero mandaros toda mi energía para que continuéis con esta cuarentena y que sigáis aislados en casa. Ahora más que nunca debéis apoyaros en familia y que uséis las redes sociales y las tecnologías para mantener contacto con los amigos. Este aislamiento es vital para frenar la infección que se está propagando por todo el mundo. Pese a que la situación en España me queda un poco lejos, creedme cuando os digo que si pudiera me iría mañana mismo para allá para luchar codo con codo con mis compañeros españoles, puesto que yo he sido formado y educado en España. Y sólo me vine a Reino Unido cuando desgraciadamente no pude permitirme emplear el tiempo suficiente para buscar una oportunidad en la sanidad española. Pero de verdad que siento muy de cerca la situación en España. Mis seres más queridos y amigos estáis allí y quiero que estéis todos bien. Aquí en Reino Unido se está viviendo todo lo que ocurre en España con dos o tres semanas de retraso. Y justo el pasado lunes 23, Boris Johnson anunció al inicio de una cuarentena, que aunque es un poco más laxa que la española, estoy bastante contento de que finalmente haya iniciado. En este aspecto creo que Reino Unido tiene mucho que aprender del resto de países que en Europa lo están pasando tan mal. Sé que desde aquí no puedo hacer mucho. Sé que algunos doctores han publicado sus números de teléfono. ¿Para qué? Puesto que los servicios de emergencias están saturados, pues que les podáis contactar vía WhatsApp. Y me parece muy buena idea y me gustaría aportar mi pequeño grano de arena, dejándoos tanto en pantalla como en la caja de descripción un número de teléfono al cual me podréis escribir a través de WhatsApp y dejarme cualquier preocupación que podáis tener o comentarme cualquier cosa que queráis. Cierto es que mi experiencia de enfermería es en Reino Unido, pero al fin y al cabo los británicos son casi humanos, así que creo que podré ayudaros. Por supuesto, si tenéis una emergencia no dudéis, tenéis que llamar al 112. Pero de nuevo, para cualquier duda, preocupación o cosa que queréis consultar y contando con mi experiencia de enfermería os intentaré ayudar. Bueno, sin más, os deseo todo lo mejor. Por favor, cuidaos y por favor, sobre todo, cuidad de nuestros ancianos. Lavaos muy bien las manos. Intentad de verdad huir de las excusas baratas para salir a la calle. Sé que es difícil y sé que uno debe hacer lo posible para mantener la cordura en estos momentos, pero pensad que debemos proteger a los más vulnerables y debemos parar esto. Y cuando todo esto acabe, hacemos una fiesta y yo enviro. No os preocupéis. Un saludo muy grande, un abrazo a todos y ahora os dejo con unos mensajes que hemos grabado mis compañeros de trabajo y yo. Bueno, pues mucho ánimo y... ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa, cabrones!